Desde Escolín seguimos en el 25 aniversario. A través de OBM Radio tenemos de Argentina, de la ciudad de Mendoza, tenemos a Lucas. Bienvenido, Lucas. Bienvenido, gracias, gracias, muchas gracias. A ver, tú nos traes dos hijitos, ¿verdad? Cuéntanos, nos traes un CD y nos traes un libro. ¿Nos puedes hablar un poquito? Bien, ¿por cuál empezamos? Por el CD. Ok. Bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y bueno, no pudieron venir todos los chicos de la banda porque somos varios. ¿Cuántos son? Somos varios, somos como seis. Ah, la banda es grande. Siete somos, ¿eh? Cinco cantamos. Y después, bueno, yo toco la batería también, la guitarra, el teclado y bueno. Tenían ganas pero se complicó y no pudo. Pero Dios ha sido bueno y pudimos llegar nosotros para traer el material. Es un compacto de adoración. Está cargado de la presencia de Dios porque justamente lleva por título mi lugar. Nosotros, Dios nos marcó que nos pusiéramos como nombre Sibi. Sibi significa en origen macedonio, vivo está. Jesucristo vivo está. Y bueno, Dios nos marcó ponerle mi lugar como título al disco porque podremos viajar por miles de lugares en el mundo pero no habrá un lugar más hermoso que la presencia de Dios. Amén. No hay nada más bello. Así es. Y eso justamente lo quisimos plasmar como mi lugar. No hay otro lugar. Ese es mi lugar. El mejor lugar. El mejor lugar, correcto. Y eso habla en las canciones. De hecho, la canción principal se llama Mi Lugar y habla de buscar el momento. Y no solo a veces, como seres humanos, buscamos el momento para ir a orar, sino que a veces Él nos llama a momentos a solas con Él y tenemos que estar preparados también. Así es. De eso habla. Qué bueno, Lucas. Y ahora háblanos un poquito de 100 frases violentas de rompimiento. A mí me impresionó que una persona tan joven tuviera un libro de 100 frases violentas de rompimiento. Y dice, si no dejas que Dios te rompa, el diablo lo hará. Ok. Es una... Hasta la vieron personas que me lo criticaron porque eran muy fuertes. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, aunque sea difícil o sea complicado, hay que hacerlo. Así. Y justamente Dios me fue claro con el título, que lo pusiera así. Porque cuando Dios habla con Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 18, empieza toda la historia donde Dios le dice que baje a ver al alfarero. No sé si usted se acuerda, pero está la historia del alfarero, que muchos de los cristianos pueden haber escuchado hasta prédicas de eso. Y habla justamente de que Dios le empieza a hablar a Jeremías sobre el trabajo que hace el alfarero. Cuando el alfarero está haciendo una vasija y realmente no le gustó, se fisuró, hubo un problema, directamente la rompe y la vuelve a hacer de nuevo. Y de eso justamente el Espíritu Santo me hablaba. De que a veces necesitamos romper ciertas cosas en nuestra vida que no nos sirven, no nos van a servir y necesitamos romperlas. Y él es el buen alfarero para nosotros. Y a veces si no dejamos que él lo haga, el enemigo viene y nos destruye de otra manera. Así es. Bueno, palabras de un joven que nos trae el mensaje de que estar a los pies del Señor es lo mejor que hay. Lo mejor, lo mejor. Dejarse moldear, escucharlo para que no haya un rompimiento tan fuerte ni tanto frustrado, ¿verdad? Y que es lo bueno de esto, que justamente es un devocional. Es un devocional que tiene 100 frases, que cada frase tiene su administración, su parte, su tiempo. No es solo una frase suelta, sino hay una hoja dedicada a cada frase con capítulos introductivos y todo. Pero es un devocional para usarlo 100 días. Qué bueno. Cuéntanos dónde lo puedes encontrar. Bien. Esto lo estamos empezando hace pocas semanas a distribuir en diferentes librerías de la Argentina. Pero nos pueden encontrar a través de www.lucasmisaeldaldi.com, la página web. También estamos en Facebook como Lucas Misael Daldi y como CB Band, hablando un poco de lo que es la banda. Y también en Instagram como Lucas Misael Daldi. Bueno, y ahora lo tendremos también en Todo Bien Radio, la primera. Y seguimos transmitiendo desde Expolis con talento, jóvenes, inspiradores y motivadores. Muchísimas gracias Lucas por estar con nosotros. Gracias. Saludos. Bendiciones. Gracias.